¿Cuál es el problema de un paciente que llega a una unidad de reproducción asistida? Cuando un paciente llega a una unidad de reproducción asistida, normalmente su problema no empezó ayer, sino que vienen ya con un bagaje. Llevan años con el deseo de tener un hijo. Pensar que el deseo de tener un hijo, cuando esto no ocurre, es de las cosas más estresantes que te pueden pasar en la vida. Es decir, es equiparable a enfermedad cardíaca grave o al estrés que pasa en los procesos oncológicos. Nosotros lo que hacemos es, depende del momento que llega del tratamiento, intentamos darle unas claves siempre de afrontamiento al problema. Es decir, vamos a centrarnos en el problema y no tanto en las emociones. Las emociones las tratamos aquí, pero no fuera. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que hay familiares. ¿Cuándo vais a tener el niño? ¿Cuándo voy a ser abuelo? Los amigos, vosotros, ¿qué? ¿Qué se te está pasando? El arroz, el trabajo, compañeros, uno mismo se siente que no está cumpliendo la función más básica que el ser humano tiene, que es la reproducción, pérdida de confianza, baja autoestima. Entonces se han de valorar todos estos aspectos y incidir en los que necesiten más apoyo en ese momento. El tratamiento tiene que encajar en tu vida, no puedes parar tu vida y dedicarte al tratamiento porque el tratamiento conlleva incertidumbre. No todos los tratamientos, en todos los casos, acaban con un niño nacido sano en casa. Es decir, hay que insistir a veces. Y en esta insistencia hay un desgaste psicológico. De hecho, el número uno de abandonos de tratamientos es por cansancio psicológico, no por causas físicas ni económicas. Y esto está demostrado. La gente abandona porque no puede más. Oye, yo no puedo más. No puedo más del carrusel emocional, de empiezo el tratamiento, me ilusiono, resultado negativo, me hundo. Intentamos que este carrusel sea más llevadero. Porque al final, quien persiste, triunfa.